El cambio del nombre de la calle, ¿a qué obedece? ¿A qué obedece? A visibilizarnos, a ser nombradas, a ver que somos jalapeñas también y que estamos. ¿Y usted recuerda algunas jalapeñas ilustres? Vamos a empezar, está María Enriqueta. En el paso de la historia hemos sido negadas. Y esto empieza por visibilizarnos. Los pequeños cambios empezar a ser en Jalapa. Entonces la próxima vez que una niña camine por jalapeños ilustres, que diga no, también hay jalapeñas ilustres. Hay maestras veracruzanas. ¿Qué otras? Ahorita, esta es la primera, es la primera placa y luego vamos a jalapeñas ilustres. Y así vamos a empezar. Y por eso hago un exhorto a quien quiera cambiar honoríficamente el nombre de su calle, que nos contacten y nosotros llevamos la placa. ¿Pueden ser nombres de desaparecidas, mujeres relevantes en Jalapa? También, también. ¿Ustedes relevantes en Jalapa? Mujeres desaparecidas que quieran ser renombradas en su calle, para no olvidarlas y para visibilizar que se siguen buscando. Y para decir también que ni una más, porque también al recordar sus nombres, es recordarnos que no podemos permitirnos vivir en la violencia de las mujeres. ¿Me recuerdo su nombre? Wendy Lombre. ¿A quién dice? ¿De quién es esta iniciativa, Wendy? De nosotras. Bueno, yo llevo 18 años, ya en marzo hago 18 años, de venirme a parar y hacer performance en la Plaza Lerdo. Con esto inicia también parte de esos no festejos, porque no tendríamos que festejar que tenemos que salir las mujeres a la calle. Pero recordarnos que ya son 18 años, y espero en marzo traer la antimonumenta, para que ya haya una antimonumenta en Jalapa. ¿Qué significaría esa antimonumenta? ¿En qué consiste? Tener un lugar donde llorar, tener un lugar de dignificación a nosotras. ¿A las mujeres desaparecidas? A las mujeres desaparecidas, a las mujeres víctimas de feminicidio. Digo, hay monumentos, dime cuántos monumentos de mujeres en Jalapa hay. ¿Cuántos monumentos de hombres hay? ¿Monumentas? ¿Cuántos hay en Veracruz? Solamente sería... Está la de Veracruz. La de Puerto de Veracruz. Y queremos también, espero, para marzo ya traer la antimonumenta. ¿Dónde se ubicaría? La antimonumenta. Vamos a lanzar un proyecto de que nos digan dónde quieren que esté la antimonumenta. Y hay varios espacios que hay que dignificar, como el Paseo de las Garzas, donde muchas mujeres han sido ahí violentadas. Estaría fenomenal. O sea, que la sociedad, que las mismas mujeres nos digan dónde vamos a llevar ese monumento. Y, mami, no, no. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.